William, ¿qué significa para ti ser seleccionado para el Juego de las Estrellas y representar a Venezuela también? Mira, significa mucho, de verdad, agradecido principalmente con Dios por darme salud, por estar aquí en mi segundo Juego de Estrellas, tanto como abridor, ya que echando mi posición que es, y agradecido todo por mi trabajo que me hago en toda la ausencia. ¿Qué estabas haciendo en el momento que te dan la información de que vienes para acá? Oh, yo me enteré, mi hermano me enteró, mi hermano Wilson me escribió y me dijo felicidades, en ese momento, bueno, estaba pasando por un mal momento, me dijo que no tienes por qué apurarte, sigue haciendo lo que estás haciendo, que ya lo tienes ganado. Si podrías describir la gran temporada que estás teniendo, ¿cómo la describirías? Es una temporada muy buena, de verdad llena de experiencias, tanto buenas como malas, pero me mantengo siempre positivo en todo y ha sido una tremenda temporada por los momentos. ¿A quién tú tienes favorito para esta noche en Jornón Delby? Bueno, me gusta Ozuna, me gusta Ozuna, tiene que decir, me gusta Ozuna, pero también tenemos a Pira Alonso, que sabemos que es lo que viene haciendo siempre en los Jornón Delby, y va a ser una buena competencia, va a estar bueno. Muchas gracias y felicidades.